¿Qué es la preocupación de los sanpedrinos? Yo veo que es el candidato del gobernador, que no ocupamos un financiero y que no conoce el municipio. Usted tiene 43 años de ser sanpedrino, yo tengo 22. Quiere decir que usted llegó a San Pedro a los 25 años, yo a los 18. En ese sentido yo llegué primero. No es una novedad que pertenece el licenciado al grupo de la neocúpula. Aquí está la nota informativa de este acaso editorial, de este periódico, el día que ganó las elecciones, también medias chamaqueadas, de la presidencia del partido en el municipio de San Pedro. No solo no conoce San Pedro, sino tampoco conoce al partido Acción Nacional en San Pedro y mucho menos a mí. Y vuelvo a insistir, en el caso de usted, primero fijaron unas reglas, se apuntaron dos personas, eligieron a uno, de una manera muy grosera, bajaron al ingeniero Jorge Arrambide y a usted lo subieron al cuarto para las 12. Se me hace difícil de entender ese concepto. Tanto el que tengamos un secretario de Desarrollo Urbano que se le perdió la confianza, se le retiraron las facultades, pero ahí sigue como el hecho de estar hablando que a futuro vamos a cambiar de actitud. No veo yo una consistencia en el planteamiento. Esta figura del Ombudsman, pues es una figura precisamente que crea el Estado, los suecos lo hicieron hace muchísimos años. Ojalá pudiéramos tener estas figuras de pesos y contrapesos y ojalá se hubiera llevado estas propuestas a la tesorería, no seríamos el segundo Estado más endeudado de la República. La pregunta es por qué debemos creer que usted, don Otón, hará una gestión responsable cuando ha sido la tapadera de los gobiernos priistas más opacos, más despilfarradores y más irresponsables que nos tienen como el segundo Estado más endeudado del país. Qué bueno que me hace ese planteamiento, licenciado, porque probablemente entre su juventud y el tiempo que ha pasado en el extranjero adquiriendo todos esos proyectos de cómo trabajan los suecos y todo eso, no ha podido enterarse realmente de la realidad del Estado de Nuevo León. Yo no tomé ni un centavo de deuda, yo lo que hice fue, con la deuda que recibí, conseguir, mediante negociaciones con los bancos y con la Secretaría de Hacienda, que el Estado de Nuevo León pudiera sobrevivir durante el 95. A usted lo trajo a San Pedro la neocúpula. Y aquí están las pruebas. 60 personas, muchas de ellas empleadas del municipio de San Nicolás, votaron por usted en dos procesos cuestionables y ahora están en su nómina. Aquí dejo las pruebas a esta casa editorial para que se investigue o lo niega. La verdad, yo creo que redundar en un ejercicio de cuestionar si me apoyaron unos u otros, me parece un debate de parte de usted muy pobre. Y repito, agradezco al ingeniero Mauricio Fernández, a Tere Madero, a Coco Cuandró, a Cana Fernández, a Fernando Margain. Y ahí le paro para no seguir porque, de veras, me parece esto un tema que raya en lo patético.